Nosotros llegamos sobre las 10 y 10 de la mañana. Íbamos sin equipar porque en principio no va a haber ningún problema, iba a ser todo pacífico. Yo fui de los primeros componentes que llegó a la barrera que había de personas. Agarré a una señora y la pedí por favor que se quitara. Y lo primero que me hicieron fue golpearme, me dieron un puñetazo en la boca, me saltaron la prenda de cabeza, me la quitaron, se empezaron a tirar por encima unos a otros. Luego me agarraron del chaleco táctico que llevábamos, me empujaron hacia la gente mientras yo tiraba de ellos, me empezaron a dar patadas, me arañaron la parte baja de la espalda, que era lo que no llevaba cubierto por el chaleco táctico, y empujones y pisotones. ¿Esto fue una cosa aislada con usted o hubo más golpes por parte de otras personas que estaban impidiendo la entrada? Fue a más componentes de mi unidad y la gente que había allí, gran parte de la mayoría, la gente nos empujaba. Y demás, no todo el mundo fue al médico porque no eran lesiones que revestían una gravedad para ir al médico. Si quiere le puedo decir que la doctora en una primera instancia no nos quiso atender. Igual quizás eso viene a la pregunta que usted me está haciendo. De hecho, se reflejó en unas diligencias que no nos quiso atender en una primera instancia. ¿Y en la segunda? Llamaron al director, creo que era del centro, habló con ella y al final nos atendió. Parecía que se habían leído el manual de guerrilla urbana, este que hay mucho por internet, porque mucha gente se dedicó a arrancarnos cosas. Nosotros íbamos equipados, no íbamos equipados al uso antidisturbio. Llevábamos boinas, llevábamos un chaleco antibalas y llevábamos un chaleco táctico. Para que me entiendan, ese chaleco táctico tiene como compartimentos, tiene bolsillos, donde llevamos los diferentes objetos que nos hacen falta para trabajar, transmisiones, cableado, guantes. Y toda esta gente nos venía a arrancar esos power que llamamos nosotros en el argot policial. Después de esa actuación, el suelo estaba lleno de cables rotos, de boinas, de transmisiones, y esa gente se dedicaba a arrancarnos esas cosas. Y a mí particularmente, aparte de arrancarme las transmisiones, romperme cables, hubo un señor, que además he visto un vídeo y se ve con sus dos manos, me agarró mi arma de fuego, me agarró la pistola. Nosotros, por suerte, tenemos unas fundas de pistola que tienen unos sistemas de seguridad bastante importantes y si no se conoce su uso, no se puede desfundar el arma, o es muy difícil que la puedan desfundar. Pero este hombre me agarró con sus dos manos, me agarró mi pistola y me la intentó arrancar. Yo, mi primera acción fue sujetarle por las muñecas sus manos para que no me arrancara el arma, y este señor me agarró la mano, me la retorció y me provocó la lesión por la que luego fui atendido. Cuando ustedes intentan acceder, ¿hubo algún problema con Mossos de Escuadra? Sí, a nosotros se nos recibe dos Mossos de Escuadra, se interponen entre una formación que habíamos hecho de protección y comienzan a empujarnos en el sentido contrario al que llevábamos nosotros. El suboficial que iba a cargo de ese MIR les advierte tres veces de que hagan el favor de retirarse de delante, de entorpecer la labor. Ellos dicen que no estamos autorizados, que no tenemos autorización, como que nos solicitan que mostrarle alguna autorización. Uno de ellos se retira, pero el otro sigue insistiendo, y uno de los agentes lo tiene que apartar, y nosotros continuamos con el movimiento. ¿Estaban de uniforme estos dos Mossos de Escuadra? Sí, de uniforme, sí. ¿Las personas al ver a los Mossos en esa actitud reaccionaron de alguna manera, las personas allí congregadas? Sí, que veían dos agentes de un cuerpo policial enfrentarse a agentes de la Guardia Civil que iban a cumplir el mandato de un tribunal de justicia. Pues yo se confunde, todavía los animan y se ponen más eufóricos. Ha manifestado que sufrió unas lesiones el 1 de octubre, pero que fue atendido el día 3 de octubre. ¿Por qué no la atendieron antes? Sí, mire, pues yo me dirigí el día 2. El día 2 volví a entrar de servicio. Tenía un servicio de seguridad a cuartelamientos, y cuando estuve franco de servicio y no tenía que desarrollar mi servicio, me dirigía a que me atendieran, porque el hombro me seguía doliendo bastante. Llevaba una contusión y me dolía. Estaba preocupado por si acaso tenía algo más serio. Entonces, me dirigía a los centros médicos de mi compañía médica que hay en San Andrés de la Barca, que es la localidad donde está nuestra comandancia, un centro operativo, ya que yo estaba alojado en el barco. Y fue imposible que me atendiesen, ya que nos daban largas. La recepcionista nos decía que había mucha gente, que el médico no iba a venir o que si había venido se tenía que ir. La responsabilidad quedaba diluida. Y, en resumen, fue imposible que nos prestasen asistencia médica. También es verdad que no era una urgencia de vida o muerte, pero fue imposible ser atendidos el día 2. Entonces, por eso, el día 3, el día siguiente, se comentó a la superioridad lo que había ocurrido sin más, sin abrir diligencias por estos extremos, ya que me costaba que otros compañeros sí lo habían hecho. Y el día 3 se concertó cita con el médico de la comandancia que nos atendió y dio el parte facultativo que costa en diligencias. ¿Qué significa en su argot, que yo no lo conozco, dar pinchazos, que es lo que queda grabado en el audio de sus cámaras? Dar pinchazos a la gente. No, no es dar pinchazos a la gente. Mientras se valoran las posibilidades o las opciones que hay para hacer la intervención, pues se valoran todas las posibilidades. ¿Puedes escribir? Es que la verdad es que no sé lo que son. La propia palabra lo dice. Puede ser un puntazo vertical, un puntazo horizontal, puntazos verticales y horizontales. Que yo hable de esta técnica no quiere decir que después se aplique. Entonces, entiendo que usted estaba presente cuando se grabó a un agente, no sé si es usted o alguien, diciendo que metía la porra para adentro como si no hubiera un mañana. Sí, son diez minutos después de finalizar la intervención. Está suya, pero pronunciada diez minutos después de terminar la intervención. Estamos en un momento ya de liberación de tensión, un momento de liberación de estrés, que igual que salió eso en las conversaciones, podía haber salido cualquier otra cosa. ¿Se acuerda usted si se refirió también a los ciudadanos con los que había tenidose en controlazo como hijos de puta? Sí, también salen las agrupaciones, eso. No lo voy a negar tampoco. Pero bueno, tiene que entender que después de lo que acabábamos de soportar, del día que llevábamos la tensión que llevábamos, pues cada uno libera sus tensiones como le sale o como puede.